¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cotarew. En el vídeo de hoy tenemos una partida en el Black Ops 3 en Fringe, una partidita con la Razorback, y es una nuclear que me saqué, así que bueno. Además del gameplay de fondo, hoy vamos a tratar otro temita, de la serie de los cosmisóficos, así que vamos a ello. En el día de hoy vamos a hablar de los sueños, también de los viajes astrales y también de la parálisis del sueño. Los sueños son una de las experiencias más intrigantes del ser humano, pero ¿qué son exactamente? Si hablamos un poco de la historia del estudio de los sueños, desde las antiguas civilizaciones, los sueños han sido considerados como mensajes de los dioses o visiones del futuro. Hay muchas teorías por qué soñamos. Sigmund Freud, por ejemplo, creía que los sueños eran manifestaciones de nuestro deseo inconsciente. En cambio, Carl Jung, por otro lado, veía los sueños como una ventana al inconsciente colectivo. En la actualidad, por ejemplo, los científicos sugieren que los sueños ayudan a procesar la información y a consolidar la memoria, además de tener un papel de resolución de problemas o regulación de emociones. Pero como tal, no todos los sueños son iguales, así que vamos a ver algunos de los tipos más comunes de sueños que hay. Por una parte están los sueños lúcidos. Estos son los que somos conscientes de que estamos soñando y en este estado algunas personas pueden incluso controlar el curso de su sueño. Las pesadillas son como sueños angustiosos, causan miedo, incluso ansiedad. Son más típicos, digamos, en la infancia, pero también pueden ocurrir a cualquier edad. Luego están los sueños recurrentes. Son aquellos que, pues yo que sé, repetimos varias veces. Pueden ser positivos o negativos y a menudo reflejan, pues eso, preocupaciones o temas que persisten en nuestra vida diaria. Sueños precognitivos. Estos sueños son algo que algunas personas creen que predicen el futuro. Aunque no hay ningún tipo de evidencia científica que respalde esta idea, mucha gente afirma haber tenido estos sueños y haber experimentado después el sueño en la vida real. Pasemos ahora a un fenómeno que puede ser un poco aterrador, ¿no?, para algunas personas, y es la parálisis del sueño. La parálisis del sueño ocurre cuando una persona, al estar entre el sueño y la vigilia, es consciente, pero no se puede mover ni hablar. Durante este estado, normalmente, las personas experimentan como alucinaciones, en plan sensación de que hay alguien en la habitación en la que está durmiendo, en plan, o a lo mejor tiene una silla, la típica silla con ropa de la habitación, y al estar así, ve la silla, pero realmente está viendo un demonio o algo por el estilo. Normalmente es una experiencia aterradora, que no tiene por qué siempre ser así, pero la parálisis del sueño es inofensiva y suele durar unos pocos minutos. Si hablamos sobre la investigación de la parálisis del sueño, los estudios sugieren que esto ocurre cuando el cerebro se despierta en la fase REM, pero el cuerpo sigue en el estado este de estar dormido, ¿no?, paralizados. En este estudio también nos dan algunos consejos para lidiar con la parálisis del sueño, y, por ejemplo, son mantener una rutina del sueño, reducir el estrés y evitar dormir hacia arriba. Y ahora pasemos con un tema aún más fascinante, ¿no?, que son los viajes astrales. Y os pensaréis, ¿qué es esto de un viaje astral? No, claro, y esto solo para los que no lo saben. También es conocido como proyección astral, y esto es una experiencia en la que se dice que el alma o la consciencia de una persona puede separarse del cuerpo y viajar fuera de él. Muchas culturas y tradiciones espirituales han descrito esta experiencia a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto se creía que el alma podía viajar fuera del cuerpo durante el sueño. Por ejemplo, en la actualidad, algunos creen que los viajes astrales permiten explorar otros planos de existencia, o incluso comunicarse con seres espirituales. Existen varios métodos, ¿no?, para intentar inducir a un viaje astral, yo que sé, como la meditación profunda, técnicas de relajación o patrones del sueño, pero eso ya daría para otros tres vídeos. Antes de despedirnos, me gustaría compartir una historia con vosotros, que a lo mejor algunos ya la sabréis. Esta historia es de Nikolas Tesla, es uno de los inventores más brillantes de la historia. Tesla no fue solo conocido por sus increíbles contribuciones a la ciencia y a la tecnología, sino también por sus extrañas y vividas experiencias orínicas. Se dice que Tesla, en varias ocasiones, visualizó en sus sueños las invenciones que luego desarrolló en la vida real. Por ejemplo, el concepto de corriente alterna, que revolucionó la forma de distribuir la electricidad, surgió una visión que tuvo durante un sueño. Tesla también experimentó lo que se describió como flashes de luz que le mostraban las soluciones a los problemas técnicos complejos que él tenía, ¿sabes? Que es algo que se puede considerar de forma sueño lúcido o incluso una experiencia cercana a los viajes astrales. Tesla también hablaba de lo que él llamaba doble vida en sus sueños, en cual decía que en estos sueños él encontraba otros mundos o exploraba paisajes desconocidos o incluso se comunicaba con seres de naturaleza espiritual. Aunque ni en la actualidad hay pruebas científicas de que estas experiencias fuesen más que producto de su imaginación, lo cierto es que su creatividad y genialidad parece que vienen profundamente ligadas a su vida orítmica, ¿sabes? Con esto quiero decir que la historia de Tesla nos muestra como el mundo de los sueños, los viajes astrales o experiencias extrañas durante el sueño nos pueden inspirar, incluso influir en nuestra vida diaria de maneras que ni siquiera imaginamos. Nos recuerda que aunque no entendamos completamente estos fenómenos, tienen el poder de desbloquear nuestro potencial creativo y también expandir nuestra compresión del universo o de nosotros mismos. Así que la próxima vez que tengas un sueño o una pesadilla, incluso una experiencia del parálisis del sueño, cuando te despiertes recuerda que estás explorando uno de los aspectos más misteriosos de la mente humana. Y quién sabe, tal vez en uno de esos sueños encuentres la clave para tu próximo gran descubrimiento o idea. Así que bueno, dicho esto, espero que os haya gustado la idea del vídeo de hoy. Ha estado bastante entretenido, a mí me gusta mucho este tipo de temas. Así que bueno, tengo en mente bastantes temas interesantes para hablar y hacer varios cosmisóficos con ellos. Así que bueno, pronto tendremos más en el canal. Espero que os haya gustado lo que es la partida, esta le queda poquito ya. No recuerdo bien si me he sacado ya la nuclear, no me acuerdo muy bien o estoy a punto de sacármela. Pero bueno, estuvo bien este juego, allá por ni me acuerdo qué año es. Pero bueno, ah bueno, sí tenemos un brutal por ahí. Así que bueno. Tengo también pendiente subir un nuevo capítulo de Minecraft. No sé qué tal funcionará ese tema. Y también tengo pendiente iniciar una serie de partidillas del Fornite. Que sé que eso se gusta mucho. Por lo menos en los directos funciona muchísimo mejor que el Call of Duty. Así que bueno. Si no recuerdo mal ahora es cuando me saco la nuclear. Que me hago aquí uno o dos. Y luego ahí a la izquierda otro. Sí, ahí está, mira, nuclear. Así que nada chavales, os dejo con lo que queda de partida. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!